Bienvenidos a un nuevo videoanálisis en Redstone.net En esta ocasión tenemos con nosotros el Devolo Gigagate Un dispositivo que nos va a permitir llevar la conexión a internet y a la red local a cualquier punto de nuestro hogar Este Devolo Gigagate está formado por un Gigagate que funciona en modo de base Y otro Gigagate que funciona en modo satélite Es decir, la base se conectará directamente al router y el satélite se conectará allí donde queramos conectar los dispositivos Vía cable o vía wifi Además utiliza una banda de 5 GHz dedicada que nos va a proporcionar una velocidad de hasta 2 Gbps Es decir, podremos exprimir al máximo todos sus puertos Fast Ethernet y su puerto Gigabit Ethernet Además, el dispositivo Devolo Gigagate satélite incorpora un punto de acceso wifi N300 Es decir, podremos conectarnos también de manera inalámbrica en este Devolo satélite Un detalle muy importante es que este producto permite conectar hasta 8 satélites a la misma estación base De esta manera podremos colocar muchos dispositivos satélite por todo nuestro hogar para dotar de conectividad a diferentes puntos de nuestro hogar Es decir, por ejemplo, podremos conectar un satélite en el salón para conectar la Smart TV y las consolas Y otro satélite en una habitación para conectar allí el ordenador vía cable Si queremos poner más satélites, debéis saber que cuesta cada uno 140 euros En concreto, este pack con una base y con un satélite vale 230 euros En la parte inferior de la caja, tal y como podéis ver, encontramos las principales características de la base y del satélite Tenemos en la base un puerto gigabit y en el satélite tenemos otro puerto gigabit Pero es que además tenemos 4 puertos adicionales a 100 megabits por segundo como máximo Por supuesto, el satélite también incorpora un punto de acceso wifi N300 Para conectar cualquier dispositivo de manera inalámbrica Además, gracias a la tecnología de cuantena 4x4 Podremos conseguir el máximo rendimiento posible en el puente wifi En el puente inalámbrico entre la base y el satélite o los satélites Además, el firmware permite una alta configurabilidad Una vez que ya conocemos las principales características técnicas de este Devolo Gigagate Vamos a ver lo que hay en su interior Lo primero que vamos a ver es una pequeña guía Que nos va a guiar en el proceso de instalar el Devolo Gigagate base y el Devolo Gigagate satélite Tal y como se puede ver, debemos conectarlo ambos a la luz eléctrica Y a continuación pulsar el botón WPSD emparejamiento de los dos dispositivos Además, un detalle muy importante es que la aplicación Devolo Cockpit Es decir, la famosa aplicación para administrar los PLC También funciona con estos Devolo De esta manera podremos ver todos los dispositivos de nuestra red Y por último, en esta guía de instalación rápida También encontramos los LEDs de estado Es decir, qué significa cada LED que incorporan los propios equipos Tanto la base como el satélite Una vez que ya conocemos cómo se instala este Devolo Gigagate Que es realmente fácil y rápido Vamos a ver los accesorios que incorpora la caja Antes de empezar a hablar sobre el Devolo Gigagate base O el Devolo Gigagate satélite Os queremos enseñar el resto de la documentación que incorpora la caja Tal y como podéis ver, encontramos la típica declaración de conformidad Que el fabricante incorpora en todos sus productos Tenemos esta declaración de conformidad en varios idiomas Y también tenemos un papel que nos va a indicar Todas las formas de contacto con el soporte técnico de Devolo Por si tenemos cualquier tipo de problema técnico Ya sea porque no sabemos instalarlo O porque los dispositivos estén mal de fábrica Justo debajo de la base Encontramos el Devolo Gigagate satélite Que a continuación os vamos a hablar de ello Pero antes os queremos enseñar los alimentadores de corriente Este equipo, por supuesto, incorpora dos alimentadores de corriente Uno para cada dispositivo Y tienen exactamente las mismas características técnicas Es decir, tiene exactamente el mismo conector circular Que ya conocemos de muchos routers Y este transformador de corriente es capaz de proporcionar Una tensión de 12 voltios y una intensidad de hasta 2,5 amperios Suficiente para alimentar el dispositivo Insistimos, incorpora dos unidades Uno para cada dispositivo Para la base y otro para el satélite Por supuesto, Devolo también ha incorporado Dos cables de red Ethernet Que tienen cuatro pares de hilos Por lo que nos proporcionará una velocidad de hasta 1 gigabit por segundo Y además la categoría de estos cables de red son Cat5e Necesario para conseguir una velocidad de hasta 1 gigabit por segundo Sin tener ningún tipo de problema Y una vez que ya conocemos todos los accesorios de este Devolo Gigagate Os vamos a enseñar el propio dispositivo Tal y como podéis ver Viene perfectamente embalado en un plástico Y además también incorpora un plástico protector Tanto en la parte frontal como en la parte trasera del equipo Esto es para evitar arañazos dentro de la caja En la parte frontal encontramos el logo de Devolo Y también encontramos los LEDs de estado ¿Qué significa cada LED de estado? De arriba hacia abajo tenemos Primero el LED del puerto Gigabit Ethernet El LED de conexión con el satélite o los satélites Y por último el LED de encendido del equipo Además la base incorpora un botón de sincronización con los satélites Este botón es totalmente necesario para sincronizar los satélites con él En la parte trasera encontramos el puerto Gigabit Ethernet para la LAN Que conectaremos directamente al router Y el conector de alimentación Además en la parte inferior encontramos una pegatina Con la contraseña inalámbrica de la base Es decir, de la red de 5 GHz a la que se debe conectar los satélites Aquí no podremos conectar ningún dispositivo vía Wi-Fi Únicamente los satélites Con la finalidad de colocar este Devolo Gigagate en posición vertical Y proporcionar el mejor rendimiento posible Nos permitirá desplegar dos patillas en la parte inferior Para colocarlo de manera vertical Una vez que hayamos visto la base os vamos a enseñar el satélite Tal y como podéis ver tenemos exactamente los mismos plásticos en este Devolo Gigagate satélite Pero aquí encontramos más conexiones Lo primero que debemos decir es que en la parte frontal Encontramos el mismo logo del propio fabricante y los LEDs de estado Aquí de izquierda a derecha encontramos los LEDs de los cuatro puertos Fast Ethernet El LED del puerto Gigabit Ethernet El LED de estado de la red inalámbrica Wi-Fi de cara a los clientes Y también el LED de conexión con la estación base Así como el encendido y apagado del equipo Un detalle muy importante es que aquí encontramos dos botones Uno es para el WPS de cara a los clientes Y el otro es para el botón de sincronización con la base Con el Devolo Gigagate base En la parte trasera de este equipo encontramos un puerto Gigabit Ethernet para la LAN Y los cuatro puertos Fast Ethernet es decir a 100 Mbps para la LAN Además en la parte inferior de este Gigagate satélite Encontramos la clave Wi-Fi de cara a los usuarios Es decir los usuarios deberán introducir esta clave Wi-Fi para conectarnos al punto de acceso Wi-Fi N Por supuesto las claves entre el base y el satélite y de cara a los usuarios es diferente No obstante utiliza cifrado WPA2 en ambos casos Además en este Devolo satélite también encontramos el SSID que tendrán que utilizar los usuarios para conectarse Y por supuesto también lo podremos poner de manera vertical para conseguir el máximo rendimiento posible de la red inalámbrica Estos Devolo Gigagate son realmente muy fáciles de instalar ¿Pero obtendrán el rendimiento esperado? ¿Serán capaces de batir el actual récord de velocidad inalámbrica entre dos dispositivos vía Wi-Fi AC 4x4? Todo ello lo veremos en nuestro análisis a fondo de estos Devolo Gigagate Os esperamos en redstone.net donde muy pronto veréis el análisis de estos dispositivos Donde os contaremos todas las características técnicas en detalle así como el rendimiento real ¿Si nos permitimos dejar contiando la red en la red red 待se s大 O O